Esta es la del rojo Esta es la del azul Y esta es la del amarillo Pero hay un tipo que se dedica a copiar El original Para hacer cada planta Para hacer cada planta Lo hace a ojo Si hay un verde Hace la planta del azul y el amarillo a ojo Claro Lo hace mezclando Y además las cintas Me imagino que las mezclas que hacían eran muy básicas Claro ¿Y cómo acertaban con el color al final? No acertaban Por eso se reñían Porque el año pasado Con la exposición de tejada que tuvimos Que era moda Saez de tejada Mandaba los dibujos Generalmente a lápiz A lápiz o con algunas aguadas Pero todo en blanco y negro Y claro Le daba una calidad a los tejidos A lápiz Que después con la mancha de color Se lo cargaban todo Pero aparte de eso Ponía la prueba de color al lado Ponía el colorcito Que se correspondía Porque además él hacía la descripción Del tipo de tejido que era Falta de base De no sé qué Con volante de organza Y tal De color tal Y ponía el color Y había unos colores que eran espectaculares Porque el tipo Hacía unas mezclas de colores Alucinantes Que se han conservado muy bien Y había unos Unos verdes aguas Unos rojos Unos entre morados y rojos Fantásticos Que eso nunca se fijamos Y entonces se cabreaba Me habéis puesto Amarillo En vez de Voy a ver si se encuentran Ahora pasa igual Ahora la gente también se cabrea Cuando va a infinir La prueba de impresión Pero el cambio de prueba Quiero imaginaros Que entonces tendría que ser ya Pues